Nos conectaremos con Jorge Salazar para que nos informe del sitio en el que se encuentran las novedades a este momento. Jorge, te escuchamos, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días amigos televidentes y compañeros en estudios. Pues continuamos en el sector de La Pradera, en el sur de Guayaquil. Específicamente en la intersección de la calle Hugo Cortés Cadena y Callejón 49. Intenso caos vehicular es el que se registra en este punto, especialmente en horas picos y de lunes a viernes. Esto perjudica a los moradores del sector quienes tienen que dirigirse a diferentes lugares en horas de la mañana y en horas de la tarde. Según ellos, lamentablemente no podemos entrevistarlos por cuanto es una hora donde la gente se dirige a sus trabajos, a sus lugares de estudio. Pero dejan de manifiesto, señalan, denuncian que no se observa a agentes civiles de la Autoridad de Tránsito Municipal por este sector. Y que así mismo sería muy importante y necesaria la colocación de un octagonal pare. Amigo, buenos días. ¿Qué tan complicado es transitar en este sector con este caos vehicular? Buenos días. Aquí la verdad que necesitamos un semáforo porque aquí hay demasiados accidentes la mayoría de los días. Y es un caos, es un caos esto. No podemos, los peatones a veces no podemos pasar y un semáforo. Hace unos minutos hubo un accidente de tránsito. Un conductor de motocicleta fue impactado por un auto. Sí, medio, medio. Como yo vivo aquí al frente, nosotros salimos enseguida, nos dimos cuenta. Sí, es que esto, casi la mayoría de los días pasa eso. Gracias. Muchas gracias, amigo. Testimonio de los moradores del sector. Claro, me olvidaba decirlo, hace aproximadamente unos 45 minutos hubo un accidente de tránsito. Afortunadamente, solo resultó con golpes la pasajera de una motocicleta, una adolescente, una estudiante, quien cayó al pavimento. Amiga, buenos días. Una consulta. ¿A qué se debe tantos vehículos en el sector, la no presencia de agentes del ATM? Que no se puede cruzar la calle. No podemos cruzar la calle. Mire, que aquí falta un agente del ATM y no podemos cruzar la calle. ¿Ustedes salen a hacer deportes en la mañana? Ah, sí, todas las mañanas, sí. ¿Tienen que exponerse al riesgo? Sí, todas, porque tenemos que cruzar aquí, allá y de allá acá y así irnos, porque muchos carros no se pueden, no hay nada de ATM, nada. Ni un ATM no hay aquí. De repente sabe haber. ¿Van a ir para allá largo? ¿Van a girar hacia la derecha? Ah, porque yo les iba a ayudar a cruzar la calle en vista de que no está la gente del ATM. Bueno, hoy no han venido, pero los demás días sí vienen. Nunca, nunca, nunca. ¿Nunca vienen? Nunca vienen. ¿A pesar de este caos vehicular? Sí, que no se puede. No se puede cruzar la calle. Tremendo. Bueno, mi señora, continúe haciendo deporte. Muy buenos días. Pasen bien. Amigo, buenos días. Bastante complicado cruzar la calle en esta situación. Esto es quieto todos los días. Estas calles se llenan, es una cola inmensa desde por allá, las calles de ahí, acá, acá. Esto es horrible. Y mucho más cuando llueve. Circulan buses, trailers, motos por doquier. ¿A qué se ve que las personas que van hacia los guasmos ingresan por acá? Es un sector que es bastante fábrica. Entonces, normalmente aquí se pasan los trailers, contenedores y todo, porque incluso tenemos puertos por aquí. Eso es normal. Pero igual, aquí necesitaríamos también un semáforo, porque aquí nosotros tenemos que pasar y si viene un carro nos puede atropellar. Por ejemplo, si en este momento va a cruzar, ¿cómo haría? ¿Va a cruzar la calle? Tengo que cruzarlo. A ver, vamos a ver cómo hace para cruzar la calle. Siga, amigo, muy buenos días. A ver, mire, por ejemplo, es un joven, afortunadamente joven, puede correr, puede esquivar. Buenos reflejos. Bueno, no se le hizo tan complicado, pero no para todos es tan fácil. Amigo, buenos días. Bastante complicado cruzar la calle en esta situación. Es bastante complicado, porque aquí a veces no puede ni pasar. Debe estar un vigilante aquí, para que vea el tránsito, para poder pasar. ¿No ha venido hoy o no se los observa con frecuencia? Aquí, por aquí no hay los vigilantes. Yo no veo ninguno por aquí. Siempre pasan por aquí todos los días que voy a trabajar, pero yo no veo ningún vigilante por aquí. Pero yo me imagino que los conductores son educados, ellos respetan, frenan para que ustedes pasen, o es todo lo contrario. No, a veces sí pasan. Sí, sí, sí paran para poder pasar. Si da, para el peatón, si le dan. ¿Todos o no todos? Bueno, todos no son. Unos que otros, claro. Aceleran. ¿Te hacen asustando? Claro, claro. Muchas gracias, caballeros. Bueno, es el testimonio de los moradores del sector. Compañeros en estudios y amigos televidentes, observamos a la parejita que está cruzando. Cuidado, cuidado algún accidente de tránsito. Y es que tienen que hacerlo porque no hay semáforo. Claro, el bus en vez de frenar, aceleró. Claro, él está en su preferencial, en la calle 49 y la intersección con Hugo Cortés Ceballos. Son este tipo de vehículos pesados los que circulan con frecuencia por este sector. Añadido a esto, buses, como ya lo dijimos, motos, autos y camionetas. Ya. Bien, es momento de dar paso a estudio. ¿Qué solicitan? Un semáforo. Con urgencia solicitan un semáforo para evitar accidentes de tránsito y la fácil movilidad de los transeúntes. Y así mismo, para ya no tener que escuchar tantos pitos, el ruido. Esto también incomoda y puede causar afectaciones al sentido auditivo de las personas. Esta madrugada, por poco, nos accidentamos por un conductor de un trailer. Quien, a pesar de que nos observó que veníamos, lanzó su vehículo para salir de una empresa muy conocida. Por favor, a los amigos de este tipo de vehículos, hacer conciencia. Ellos, a sabienda de que sus vehículos son grandes, saben de que el conductor que viene detrás va a frenar porque no les queda de otra. Pero si a alguien, en ese momento, les falla los frenos al vehículo, no se percata, un accidente de tránsito seguro. Así que, por favor, a la ATM, a que acudan, evalúen si amerita o no la colocación de un semáforo o la presencia de los agentes. Y a los conductores, más paciencia y más prudencia. Más prudencia al volante. Se toparon nomás por suerte, no pasó a mayor. Es lo que se registra acá en el sector de la pradera sur de Guayaquil. Buenos días.